Chau, bludo Si Tocate por último a ver los pelos No, mirá el bechón que le sacó Por dios No, quedó No, en las cuatro no se ve Gracias Mirá eso, mirá eso No, mirá la que sacamos de una nomás Poco champú cuando te bañes Mirá A ver, mirá Ya está, Simón, ¿ya está? Ya pasó No, es un copado No, es un copado Ah, no No, voy a tocar tipo así Más no, yo No, no 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 Gracias.